Muy bien, Giorgi, mira por aquí leyendo un poquito sobre fisiología articular. Los televidentes están muy inquietos por la artrosis del hombro. La artrosis del hombro, ¿sólo da artrosis en el hombro? No, da muchas excelentes preguntas, eso me gusta de vos. Eso es como el televidente que pregunta cosas. Ah, sí, yo soy lo chismoso, preguntón. La artrosis en el hombro es una enfermedad bastante importante, Giorgi, porque genera bastante limitación funcional, o sea, trastorna la mecánica de la articulación para levantar el brazo, para rotar el brazo, para hacer movimientos funcionales como lavarse los dientes, peinarse, la higiene perianal. Todo lo que hacemos tiene que moverse el hombro, despedirse, abrazar, saludar. Pero lo deja quieto o le reduce movimiento. Entonces miremos lo siguiente por dónde puede empezar. Puede empezar por una enfermedad del manguito rotador, por ejemplo. Ahí vemos, Giorgi, una ruptura del manguito rotador. Ya lo voy a ver. Mire pues, Giorgi, si usted está viendo acá, ¿cómo se llama este músculo? Muy bien, Giorgi, supraespinoso. Supraespinoso. Supraespinoso porque está encima de la espina, supraespinoso. ¿Y qué hace ese músculo, Giorgi? Sí, levanta el brazo. Muy bien, usted está conectadísimo conmigo. Es que no me escucharon, no me escucharon, pero levanta el hombro. Levanta el hombro y ¿de qué hace la cabeza? ¿La sube o la baja? La desciende, muy bien. La desciende inicialmente, después ayuda a levantarla haciendo el movimiento del brazo. Entonces hay una ruptura que se repite, es el típico dolor que el televidente tiene. En este momento dice, me duele con ardorcito, pero yo me lo aguanto. Yo voy en el carro, paro, iba a sacar algo del carro atrás y me molesta un poquito. Pero yo me lo aguanto, me lo soporto y digo, pues no me molesta tanto. Después es peor. Pasan los años, pasan los años y ya esta articulación, mostramos los preparados, Giorgi. Mostramos aquí. Aquí tenemos la cápsula articular. Esta cápsula está reforzada por ligamentos. Unos ligamentos que permiten darle la estabilidad y una presión negativa, que esta cabeza esté ahí metidita. Los músculos dan estabilidad dinámica. Los ligamentos, estabilidad estática. Dinámica y estática. Dinámica los músculos, ta, 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 ta. Los ligamentos estática, pero los ligamentos tienen la posibilidad de censar dónde es el movimiento, dónde está la posición del brazo. Cuando tengo una afección de este tipo, cuando se me empieza a afectar esta articulación, ya el censar la posición se dificulta para el cerebro. El paciente no sabe dónde tiene el brazo, si lo tiene por acá o acá, acá. Entonces ya la condición de movilizar hace que la mecánica de la articulación cambie. Tenemos unos propios sectores. ¿Unos qué? Propios sectores. Háganle cuenta que son unos radares. Ok. Que están censando dónde está el movimiento, dónde está la posición y cómo es la velocidad de esa posición del segmento. Entonces, cuando se afecta, ¿qué pasa? Esto se va a pegar. Miremos la siguiente imagen, Georgi, porque ahí vas a entender mucho mejor esta imagen. Ahí la tenemos. La congruencia articular, si tú ves, está pegadito ahí y tenemos una irregularidad de este tejido. Esto que es casi redondito, pero realmente la geometría es muy asimétrica. Tenemos unos fragmentos por acá. ¿Qué me está diciendo? Que el cartílago se viene gastando. Al gastarse el cartílago, Georgi, genera además unas partículas ahí, unos fragmentos llamados osteofitos, que eso es como papel de lija con papel de lija, Georgi. Y entonces empieza a gastar, a gastar, a gastar, a gastar, a gastar. ¿Y ahora hay forma de recuperarlo, Georgi? Georgi, no se recupera. No se recupera. Yo tengo que mejorar la dinámica que se tiene en esta articulación, porque si no la mejoro, lo que va a hacer es que va a incapacitar. Y una forma de incapacitar eso es inhibiendo la función. Si inhibe la función, el paciente termina con el brazo por aquí y no lo puede levantar. ¿Cierto? Entonces, la propuesta con los televidentes que nos están viendo es que sigan conectados con el chorro de los huesitos. ¿Para contarle que la artrosis se puede mejorar en sintomatología? Sí, claro. Pero lo principal para esto es que usted debe cuidar esa articulación. En términos prácticos es que si empezamos a doler, hay que consultar. ¿En artros? Puede ser una opción muy importante, me parece bien. Sí, claro. Si hay dolor de hombro, consultemos. Consultemos porque usted tiene que contar la causa. ¿Qué lo está propiciando? Pues elementos repetitivos, mucho estrés, carga demasiado peso. Entonces, hay unas normas donde establecen cuánto debe cargar, cuánto debe empujar, según el peso que yo tenga. Si yo excedo esa norma, voy a tener un factor predisponente mecánico a tener lesión. Yo creo que no puedo cargar mucho. Usted no, usted ya con su vida que carga, hermano, es suficiente. Jorge, ¿se acabó esto? Jorge, consulten en artros. Ah, bueno, mi amigo. Mi amigo, hasta la próxima. Nos seguimos viendo aquí en el Chos de los Huesitos. Hasta luego. Chao, chao.